a estos minutos. ¿Cómo lo han visto ustedes? ¿Qué has visto de Venezuela? ¿Qué nos ha dejado este domingo? Bueno, es una situación que sí amerita un análisis más profundo. Mirar que desde Venezuela, desde 2013, viene muy caracterizado y muy, podemos decir, una posición muy fuerte dentro de América Latina con esta mirada chavista. Entonces, un tipo de gobierno con sus elementos políticos, el cual se asemeja dentro de lo que es América Latina hacia una ideología de izquierda. Por lo pronto, este tipo de resultado, más allá de que nos ha tomado de sorpresa muchos de los internacionalistas que veíamos con cara a otro tipo de resultado. ¿Los ha tomado de sorpresa? Sí. A mi equipo de trabajo nos tomó de sorpresa. A ver, ¿por qué? Uno de mi equipo de trabajo es venezolano, por lo tanto, tomamos de sorpresa esta situación. Pensábamos que había como otra disidencia dentro de lo que era Venezuela en los comicios. Sí. Pero en efecto, bueno, llegó lo que llegó el domingo, ¿no? Permitidme que me meta en esa intimidad. ¿Cuál era su mirada? Un venezolano que se vino... Hace muchos años vive acá. Ah, hace muchos años. Vive hace siete años, con el cual vino por una cuestión de laburo y terminó acá, bueno, ya en pareja y etcétera, etcétera, de muchas otras formas. Ya es tucumano. Claro, ya es tucumano. Es más, volvió nuevamente, porque estuvo un tiempo en Venezuela para poder ejercer su voto, porque acá no se lo permitía en su momento. Entonces, nada, nos comentó de que efectivamente él nada más quería que se arregle su patria, digamos, más que otra cosa. Quien esté hoy a la cabeza, que tengan la prioridad de poder volver a su país y poder estar más cerca de esa tierra natal que hoy ya no la vive, obviamente. Pero dentro de esa pequeña intimidad, lo que podemos decir que él vio, que vio como un pueblo muy cambiado, con una mirada, una perspectiva distinta. Y sorprendió. Nos tomó de sorpresa el resultado. ¿Te sorprendiste, Patricio? Bueno, desgraciadamente hay que decir que sí, que nos sorprendimos. Comparto la mirada que planteaba Majo recién. De hecho, uno esperaba, sobre todo por los últimos años de la dictadura venezolana, esperaba que la resolución sea otra, particularmente desde que estalló la guerra en Ucrania y el conflicto con Israel que estamos viviendo todavía. De repente, la geopolítica empezó a priorizar, reconfigurar las elecciones venezolanas, no solamente por su impacto en la economía global. Recordemos que el 95% de las exportaciones venezolanas es crudo, es petróleo, y en ese sentido es un bien muy escaso para la principal potencia que hoy tenemos nosotros en Occidente, que es Estados Unidos, y donde los principales suministros están en riesgo. En ese sentido, desde el año 2019, 2020, que fue también el proceso más duro a la hora de que la oposición venezolana se empezase a consolidar con Guaidó, que de hecho todo el tiempo lo está llamando como el proceso Guaidó 2.0, a lo que está sucediendo hoy con María Corina Machado, Estados Unidos aflojó las sanciones y logró que grandes empresas y grandes conglomerados vinculados a la energía empiecen a invertir en Pevisa, que es la empresa estatal que se destina al petróleo, y que le dio un oxígeno importante a la economía venezolana, dolarizada de facto, para que empiece a crecer y es parte del capital político que Maduro trató de poner en juego. ¿Por qué esperábamos nosotros con ansias que las elecciones se dieran en un cierto marco de democracia formal, al menos, que es lo que de hecho las principales potencias regionales le piden a Maduro, es mostrar las actas, por ejemplo, Lula da Silva o Petro en Colombia, le dicen mostrar las actas de votación porque si no yo no tengo cómo justificar mi apoyo a tu proceso y a tu reelección, y en ese sentido María Corina Machado le sacó, para quienes nos están viendo, María Corina es la principal opositora al gobierno de Maduro, proscripta, impedida de participar, y que sí lo hizo Gómez Urrutia, que es un ex embajador del régimen, González Urrutia, perdón, que es un ex embajador venezolano. En ese contexto uno esperaba que Maduro, viéndose en esta situación, fuera mucho más cuidadoso con los pasos procedimentales para garantizar la transparencia en un momento en el que no solamente a Venezuela le importa una recuperación económica desde el exterior, sino también que a Occidente particularmente le importa que Venezuela se empiece a normalizar sus relaciones diplomáticas porque la crisis migratoria venezolana no solamente afecta a Venezuela, con 7 millones de personas que no están hoy en el país, sino que genera una crisis migratoria que afecta a toda Centroamérica y a toda Sudamérica. Digo, el problema venezolano no solamente es un problema de la política doméstica, sino también de la política exterior. ¿Te sorprendió lo de Boric? Me sorprendió gratamente lo de Boric porque... Le expliquemos a la gente que dice que Boric, de alguna manera, un hombre absolutamente de izquierda, que si imaginábamos a alguien, alguien seguro que iba a apoyar a Maduro era él y terminó diciendo un poco, bueno, lo que estás diciendo también de no están las actas, no hay... Yo no avalo ese proceso electoral. Así es, el presidente de Chile lo que dijo es, necesitamos que esto sea transparente, así como están dadas las condiciones, uno no puede garantizar que la voluntad del pueblo venezolano ha sido respetada en las urnas y de hecho lo que estamos viendo en la última hora es un recrudecimiento de la persecución oficial del régimen de Maduro a los opositores, incluso poniendo sobre la mesa que son los responsables de la violencia que hoy se está viviendo en las calles venezolanas. Eso es un problema. Hay un problema de lenguaje, tal vez, ¿no? O es mucho más que lenguaje. Pero dijiste dictadura, ¿me ayudas a interpretar? Porque hubo votaciones, democracia, defendeme ese concepto. Si nosotros planteamos a la democracia solamente desde el punto de vista formal, es decir, como un proceso electoral en el cual la voluntad de los ciudadanos es transformada en representación institucional, lo que vimos en Venezuela no puede ser llamado democracia en la medida en la que no se respetó esa voluntad o por lo menos no hay cómo verificarlo. Pensá que nosotros en las elecciones provinciales y nacionales podemos acceder y ver en la mesa de votación en la que nosotros estuvimos cuál fue el resultado y, digo, pasaron ya casi 24, casi 72 horas de las votaciones y todavía seguimos con el 80% de la tendencia general e irreductible que el Comité Nacional Electoral de Venezuela dijo que Maduro había sido electo presidente. Digo, faltan elementos para decir que la democracia venezolana es tal y en ese sentido el régimen de Maduro al mismo tiempo, digo, desoyó las elecciones del año 2017 las parlamentarias que conformaron una asamblea legislativa que en 2019 revocó el mandato de Maduro, dijo que no había sido electo oficialmente, que luego empezó a proscribir a candidatos que querían presentarse a las elecciones. No solamente proscribió a María Corina Machado, proscribió también a María Corina Yáñez, que había sido la segunda y luego el siguiente fue Gómez Urrutia, González Urrutia, que es el actual candidato opositor. Digo, de repente las garantías institucionales no están dadas para decir que es una democracia ni siquiera en el sentido formal del término. ¿Lo ves así, Majo? Sí, totalmente como dice Pato, yo comparto, aparte podemos ver el juego político que hubo detrás. O sea, primero se presentaron 17 candidatos, el cual se proscribieron solamente 10 para que puedan acceder a los comicios y puedan participar dentro de la campaña. ¿Explicas un poquitito rápidamente eso? Porque por ahí uno dice hay elecciones y está acostumbrado a lo que uno vive, ¿no? Bueno, se habían proclamado 17 candidatos para poder participar dentro de lo que era la campaña electoral, el cual el gobierno de Nicolás Maduro dijo no. Precisamente lo redujo a 13 primero y luego redujo esa cantidad de candidaturas a 10 que podían y estaban permitidos, para decirlo de manera más, más claras, estaban permitidos poder competir, digamos, dentro de la arena del juego político. De ahí, obviamente, que estaba... ¿Con qué argumentos no dejabas participar? Y bueno, los argumentos que siempre tuvo el régimen de Maduro precisamente de que no eran parte de la oposición o que no eran un partido verdaderamente consolidado, que no tenían los elementos correctos para considerarse partido político, dentro de los cuales decían que no tenían apoyo de la sociedad o que simplemente eran un partido cartel, que se les dice, que eran parte de un partido, obviamente, que él le dice la oposición, ¿no? Como los demonios de Venezuela, que es la oposición para Nicolás Maduro. En el caso incluso de María Corina Machado, ella en una declaración de campaña, que es lo que se utiliza como criterio para excluirle e impedirle participar electoralmente, ella dijo, bueno, mi propuesta a la hora de ser presidente de Venezuela es llamar a países extranjeros que nos ayuden en un proceso de mediación para poder sanear la institucionalidad democrática de Venezuela, algo que por ejemplo se planteó hace un par de horas respecto de la organización de Estados Americanos, es decir, llamemos a nuevas elecciones con un observatorio internacional que sea completamente ajeno a las políticas oficiales y que eso garantice la transparencia. ¿Y eso sería una solución? Bueno, ya se llamaron, o sea, los comisos ya están abiertos nuevamente, se creó una comisión para poder articular de la Corte Penal Internacional de Justicia para poder controlar verdaderamente las actas y qué es lo que sucedió verdaderamente en estas elecciones, o sea, se llamó a que vengan un comiso extranjero a poder ver una comisión extranjera, poder verdaderamente ver si eso fue democrático o no fue democrático. O sea, porque como decía Patricio, hay que separar lo que es una democracia que está tapada por democracia y que detrás de ello hay una mirada distinta, ¿no?, en donde no hay un verdadero ejercicio de la democracia. Obviamente que hay personas que pueden estar a favor o en contra porque esa es la elección democrática de cada uno, pero detrás de ello hay un pequeño golpe institucional, o sea, hay un pequeño golpe de Estado, hay un pequeño golpe institucional, las instituciones no están funcionando verdaderamente como deberían funcionar y hoy lo vivimos, o sea, a 72 horas de unas elecciones de no saber verdaderamente cuántas meses se escrutinaron, cuánta es la cantidad de votos que hay, o sea, y la situación de Venezuela no solamente apalea a su pueblo, apalea a todo un conjunto regional que hoy tiene que ver a caras de un futuro de políticas internacionales y política exterior. ¿Qué va a pasar con Venezuela? ¿Cómo va a ser la posición de Argentina frente a Venezuela? ¿Por qué hoy Venezuela tiene esa crisis política y económica? Porque hoy no tiene la capacidad de generar negocios internacionales más allá de sus aliados estratégicos, que son China, Rusia, Irán, Nicaragua, Bolivia, que son los únicos hermanos latinoamericanos que han aceptado este tipo de régimen. Pero desde ahí, hoy un Uruguay, una Argentina, un Estados Unidos, un Chile, que miraba con ojos de decir, ok, hoy ya podemos volver a concretar esto que venimos planteándose mucho tiempo, volver a abrir el mundo de los recursos renovables, poder abrir de nuevo las negociaciones, pero que hay alguien que lo frena, que en ese caso es el nuevo presidente. ¿Cómo incide la violencia? La violencia en este momento particular de Venezuela es un factor muy importante porque Nicolás Maduro empieza a utilizar y a respaldarse en el ejército y en la policía, en las fuerzas de seguridad, como instrumento para garantizar no solamente el control de la calle, sino la legitimidad del régimen y eso empieza a plantear una duda significativa, que es algo que la oposición empezó a tomar en su momento como pancarta a la hora de levantar y es que las fuerzas de seguridad, que los militares respalden la voluntad popular, respalden el... Cosa que no está ocurriendo. Cosa que no está ocurriendo, pero que empieza a ponerle un costo mayor a Maduro, porque mientras Maduro más se tenga que respaldar en las fuerzas de seguridad, en las fuerzas armadas, más peso y más poder adquieren para condicionarlo en el ejercicio de la presidencia y por lo tanto se vuelve más dependiente porque ya no puede argumentar que tiene la voluntad popular de su lado o los votos de los venezolanos de su lado y empieza a restringir mucho más su capacidad de acción y lo empieza a volver incluso dependiente de este elemento. La violencia es un hecho fundamental en cualquier tipo de derrota política que se suceda, sobre todo en momentos de transición, porque lo que plantea incluso la posible victoria de Corina Machado o de los candidatos opositores es, la transición es hasta diciembre. En el medio, supongamos que Maduro acepta la derrota y se va, hay una estructura organizativa del Estado venezolano que hasta el momento funcionó, amparada principalmente en las fuerzas militares y en las fuerzas de seguridad, que establece una condición. Pero Maduro no acepta la derrota. No, y eso lo vuelve todavía más dependiente del único sustento hoy institucional que tiene, que son las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas. ¿Cómo ves lo de Lula? Que está en una tibieza de alguna manera y ha dicho una cosa primero, otra después. Hace mucho tiempo el presidente Lula viene con esta tibieza, ¿no? O sea, que viene hace mucho tiempo tomando pequeños comentarios o pequeñas cartas en el asunto de cuestiones de política exterior. No es el mismo Lula de hace... No es el mismo Lula de hace un tiempo atrás. Yo creo que ha quedado, después de todo lo que le ha sucedido, para los que no saben que ha pasado por cuestiones judiciales y un montón de otras situaciones, ha estado preso. Yo creo que hoy cuida mucho lo que dice. Y hoy creo que ya no se posiciona a partir de su ideología política, sino que se posiciona a partir de su personalidad, ¿no? Como figura política y de entender que sus dichos han llevado a lo que él ha vivido a lo largo de su vida política. Cuando ustedes analizan, como expertos, digamos, ¿me pueden ayudar a entender el mapa? ¿Qué es Venezuela? ¿Qué es Brasil? ¿Qué es Argentina? En este desarrollo de política internacional. En las relaciones internacionales hay una política que... Hay una teoría política muy interesante para poder entender. Dentro de lo que es un continente hay los global players, o sea, los jugadores principales, y los regional players, que son los jugadores regionales. Correcto. Es decir, hay siempre una potencia global que va a nuclear y que va a sectorizar las políticas internacionales y va a ser el principal candidato para las miradas del mundo y para llevar adelante el mercado internacional, para llevar adelante las políticas medioambientales, de comercio. Que eso se impone por poder. Se impone por poder y a partir de eso se impone también por una encuesta, por una encuesta mundial en donde concentran la encuesta de las cuatro patas fundamentales del Estado. El ejército, las instituciones, la verdadera libre ejercicio de las instituciones, la cantidad de funcionarios que tienen en el Estado y la cantidad de presupuestos del PBI que consiguen, obviamente. O sea, hoy en día, dentro de nuestro continente, quien es nuestra potencia global, ya lo sabemos, es Estados Unidos, más allá de que podemos decir que hay una multipolaridad de potencias globales, por supuesto, la potencia regional en nuestra región sería... Nuestro continente sería Estados Unidos, pero en nuestra región sería Brasil. Y de ahí seguimos nosotros, seguimos Argentina, Venezuela, Venezuela, porque una potencia regional que no logra ser mundial se mide a partir de otro tipo de patas del Estado. Se mide a partir de sus recursos renovables y sus recursos no renovables. Y se mide a partir... Pero hasta acá el mapa parecía estar Venezuela y el resto. Y el resto, o Brasil y el resto, digamos. No, Argentina siempre creo que ha estado en el mapa y eso no lo tenemos que denegar. O sea, Argentina es uno de los países más ricos del continente americano y del sur del continente americano. Somos el país más rico junto con Brasil y junto con Venezuela. También no nos dejemos de lado a Perú. ¿Bien? Más allá de que Chile es muy pequeño, también nos dejemos de lado el poderío militar que posee Chile. Capaz que es el Estado hoy con uno de los ejércitos más conformados de todo Sudamérica. O sea, no hay que como dejar de lado todo ese análisis. Y hoy cómo se posiciona Brasil, y lo saben, son la potencia regional que participan dentro de todos los foros internacionales del mundo y por eso yo creo que Lula... ¿Y entonces es importante lo que diga Lula? Obvio, obvio. Sí. Además, no solamente... Lo podemos observar, pero no es muy importante... Es importante, por supuesto. O sea, no quiero que se entienda mal en esta situación. Es muy importante lo que dicen los funcionarios públicos, por supuesto. Pero también hay que analizar el detrás de escena de esa persona. Esa persona tiene un proceso, tiene un camino político que hoy sabe que, aunque digo no diga, ya las personas lo miran con un desdén. ¿Bien? Sí. O sea, y que decimos, bueno, ¿qué opine? Pero vamos por otro lado, vamos por el comercio, vamos por la bolsa, vamos viendo cómo están vendiendo, cómo están en este lugar, cómo se está posicionando Brasil en el foro, qué han dicho sus embajadores. Ya no vemos desde, capaz que el mandatario principal, qué es lo que dice o qué es lo que... Condiciona, por supuesto, condiciona, como nuestro presidente ha condicionado algunos comentarios en algún momento, pero de ahí en más, creo que ha condicionado incluso comentarios de Victoria Villarruel en otras situaciones. Por ejemplo, lo relativo con Francia, que pasó hace poco, ¿no? Y que después salieron a desmentir. Entonces, por ahí los comentarios no son muy necesarios, es que vean el detrás de escena. Y el detrás de escena viene con un montón de cosas. Te interrumpimos. Sí, no, perdón, solamente quería sumar a lo que decía Manco, que concuerdo 100% con lo que dice, que no nos olvidemos que Lula da Silva es uno de los socios fundadores del socialismo del siglo XXI, junto con Hugo Chávez, junto con Evo Morales, junto con Cristina y con Néstor, junto con Correa en Ecuador. La famosa frase de Alaka, Alaka, el carajo. Exactamente. De repente es un... A ver, la validación o no de Lula, en tanto primer mandatario de la séptima economía más grande del mundo, es importante a la hora de definir en su rol de potencia regional cómo se mira y cuánta validación tiene el régimen de Maduro en este sentido, porque es muy diferente a que Argentina, Chile, Uruguay, que en este contexto tienen un rol secundario respecto de Brasil y del poderío propio de Brasil, lo que diga la principal potencia regional en ese sentido, que además también empieza a condicionar cómo nos miran desde el exterior, por ejemplo, la Unión Europea o los Estados Unidos, a Sudamérica como región concretamente, a la hora de, por ejemplo, el acuerdo con el Mercosur, que Brasil y Argentina son dos de los que buscaban motorizarlo y de repente hay algunas voces disonantes en el concierto de las naciones sudamericanas. Aparece Putin también dando vuelta en todo este escenario. Así es. ¿Cómo es eso? Bueno, a ver, en ese sentido, Putin, hoy la guerra, la principal guerra se está librando en la frontera entre Oriente y Occidente, donde Putin, Rusia y China juegan un papel fundamental como contrapeso de los Estados Unidos en una guerra que dejó de ser militar 100%, que se parece mucho más a la Guerra Fría con encuentros en Estados satélites, Ucrania, Israel, Siria. ¿Cuántas palabras que es la Guerra Fría? Sí, no, no, la Guerra Fría es un encuentro donde los dos grandotes se pelean entre ellos, pero intermediados por terceros, que son los que terminan pagando. Son dos personas jugando al ajedrez, las piezas son las que se matan mientras ellos disfrutan de los beneficios. Qué fuertes. El problema es que dejó de ser un conflicto bélico únicamente para ser un conflicto económico y tecnológico. El rol de las tecnologías en el 5G, por ejemplo, en las telecomunicaciones, es muy importante. Son piezas de ese tablero. Son piezas fundamentales porque articulan los sistemas de defensa continentales de las principales naciones. La diferencia entre que nosotros les compremos aviones militares a Estados Unidos a través de Dinamarca o que se los compremos a China a través de India es muy importante porque articula los sistemas de defensa en un momento en el que, si esto escala, puede ser bastante complejo a la hora de pensar las estrategias internacionales de los países. En ese sentido, Venezuela es un punto importante porque es, al igual que Cuba, la puerta de entrada de Oriente en Occidente y porque además es muy diferente estar asentado en una isla que en territorio continental a la hora de plantear una estrategia de penetración global. Majo, ¿te animás a darnos una perspectiva de futuro? ¿Qué puede pasar acá? ¿Cómo ves el final de este principio de conflicto, de este domingo? Bueno, hoy me hicieron justamente esa misma pregunta. No, no hicieron nada original entonces. No, no. En una conversación con mis colegas y dijimos que era muy pronto dar una mirada a futuro. No, no, yo no te voy a dejar escapar como tus colegas. No, obviamente que no, pero yo veo que va a crecer mucho la violencia cívica, lamentablemente. O sea, imagina más violencia ya, desde ya. Sí, yo creo que hay una escalada de violencia, o sea, desde lo que pasó ayer a lo que hoy, o sea, hablar que luego, obviamente, luego de unas elecciones políticas que tendría que haber una fiesta, que tendría que ser una fiesta la democracia, estamos hablando de heridos, estamos hablando de secuestrados, estamos hablando de gente que falleció por estar en contra de sus elecciones. De libertades cuartadas. De su libertad. Entonces, hoy tenemos que ver a cara a futuro que esto es una escalada de violencia y que puede haber una futura o pronta situación cívica que se puede dar, como pasó en Siria, como pasó en Irak, como pasó en la Argelia, como pasó en las revoluciones de colores en Georgia, como pasó en la primavera árabe, en donde el pueblo se levanta y pide por favor basta. Entonces, hoy yo veo ese escenario muy allegado y también un llamado de atención a las grandes organizaciones internacionales que no han tomado cartas en el asunto. Y da la sensación de que actúan pero sin fuerza. Es así. Penosamente... Esto que decías vos recién, que era la OEA, creo. Claro. Y penosamente que hoy estamos viendo que hay una carencia de escenarios internacionales, de foros internacionales que efectivamente tendrían que actuar en situaciones concretas como esto, como pasaba en el siglo XX, que como lo marcaba Patricio, hoy vivimos una guerra Ucrania-Rusia parecida a una guerra moderna, una guerra cuerpo a cuerpo que ya no se ve. Entonces, detrás de eso hay un careo muy grande que son otros tipos de tecnología que se quieren vender y posicionarse como potencias armamentísticas en el mundo. Pero si hoy vemos la situación, uno de sus peores golpes capaz que globales fue lo de Venezuela, que hoy... Majo, te hago una acotación ahí, quería cerrar con eso, pero me dejaste pensando. Y el ciudadano común, ¿cómo actúa en todo ese escenario? ¿A qué te referís? Y vos me decís, bueno, hay toda esta guerra fría, hay todo como que hay toda una ingeniería de discusiones, pero el ciudadano común que va a trabajar, que va a comprar el fiosco, si puede... Esa es la parte más penosa y sobre todo para un analista en relaciones internacionales que dice, bueno, vamos a plantear tal escenario, tal escenario, pero el primer factor que va a salir lastimado es el pueblo. Porque hoy su pueblo es el que está lastimado. Este o quien esté en el poder, hoy tendría que haber sido una fiesta, no tendría que haber sido el caos que es hoy. Patricio, ¿qué imaginas? Imagino dos escenarios. A ver. Uno con Maduro siguiendo, ejerciendo la presidencia, y uno sin Maduro ejerciendo la presidencia. En el primer caso veo que vamos a ir a un modelo más cubano de la década del 70 y 80, con un aislacionismo mucho más fuerte de Venezuela, recrudecimiento de las sanciones económicas, recrudecimiento del enfriamiento, la ruptura de las relaciones diplomáticas con Sudamérica y el resto del mundo. Perfecto. Y un escenario en el que sin Maduro pueda llegarse una recomposición como lo que planteaba Majo en un principio con una fuerte presencia de organismos internacionales que empiecen a ser mediadores en un proceso de reconstrucción. Ninguna transición de un régimen autoritario, de una dictadura a una democracia es fácil. Nosotros lo hemos vivido, digo, pasamos una década hasta que la democracia dejó de cuestionarse formalmente. Y en ese sentido el camino para el pueblo venezolano sigue siendo muy difícil y muy penoso, pero en el medio hay una luz de esperanza porque los venezolanos, parte de la campaña de María Corina Machado fue volvamos a reunir a las familias, volvamos a traer a los venezolanos que fueron autoexiliados del país y volvamos a hacer crecer a Venezuela. Creo que eso puede ser una luz de esperanza en el caso de que Maduro deje de ser el presidente. Mientras tanto parece más un estilo, una senda que nos lleve a Cuba con un bloqueo interminable. Ahora, si nos ajustamos a los, no sé si a los hechos, pero a lo más institucional, es decir, hubo una votación, dicen las autoridades electorales que hubo un ganador y ese ganador tiene seis años más de gobierno. ¿Imaginas que eso se llega a esos seis años? Es muy difícil saberlo porque no depende solo de Maduro. En este momento, con el resultado y con la presión internacional que hay, es muy difícil saber si eso sigue o no y depende mucho de un factor de poder exclusivo que es el ejército y las fuerzas de seguridad. En 2019, en 2017, en 2015 hubo mucha presión internacional que se terminó diluyendo y que terminó haciendo caer a los intentos opositores. Hoy la diferencia es que el 90% de los votantes opositores venezolanos eligieron a una opción y todos los líderes políticos acompañaron esa opción. Algo que no había pasado en las veces anteriores. Hay una oposición mucho más consolidada y hay una fuerte presión internacional que depende no solamente respecto de los intereses de los venezolanos sino de otros intereses más grandes también. Muchas gracias Patricio, muchas gracias Majo. Seguiríamos charlando pero el arzobispo nos está esperando.